Y en nuestro espacio de emprendimiento saludable, hoy día nos damos el tiempo para hablar de las mascotas, de la tipo de alimentación que nuestras mascotas están recibiendo hoy día. Hemos entrado en un boom de distintos tipos de alimentos, claramente procesados, y hoy día queremos darle una alternativa al tipo de alimentación que quizá usted le está dando hoy día a su mascota, a su perrito o a su gato. Y fíjese que le voy a presentar a Natalia Stephens. Gracias Natalia por estar hoy día con nosotros. Gracias por la invitación. Ella es médico veterinaria y con un emprendimiento muy entretenido que nos va a contar Natalia. Hablaba yo de la alimentación. Estamos acostumbrados a las bolsas de pellet, ¿no es cierto? Exactamente. Para mascotas y hay muchos beneficios que se argumentan con esto. ¿Qué son las vitaminas? ¿Qué son minerales? El tipo de las deposiciones del perrito, un montón de cosas. Nos gustaría entrar un poquito en eso, tu opinión como veterinaria, y por qué optaste por este tipo de alimentación que es cruda. Ya, perfecto. Mira, te cuento un poco. Hoy día la tendencia a nivel mundial. Vale decir Europa, Estados Unidos, Australia, en otros países, ya es empezar a dejar los alimentos procesados tanto para uno como para el perro. Y están apareciendo en el mercado todo este tipo de alimentos que es volver un poco atrás. ¿Cierto? El perro sabemos que es carnívoro, sabemos que ninguna especie se ha adaptado para poder comer alimento procesado. Y que el alimento procesado es dañino para nosotros. Por ende, también lo es para nuestras mascotas. Hoy día tenemos unas estadísticas alarmantes de sobrepeso, de pacientes con problemas de alergia, de intolerancia alimentaria, etc. Y muchos están relacionados con la dieta actual, que el perro básicamente se está alimentando más como un omnívoro que como un carnívoro, y además con dietas procesadas. Y recordar un poquito, ¿no es cierto que hace muchos años atrás la comida de la mascota del perro era parte de la comida que tenía? Era las sobras de la casa, exacto. Sí, tal cual. Ahora, ese es el problema que se confunde un poco porque este boom en Chile, yo te diría que empezó hace unos dos, tres años recién. Ya es un tema súper reciente. Y mucha gente pasó de dar la comida procesada a yo no le quiero dar más comida procesada, le voy a dar dieta casera. Pero las hacen mal balanceadas también. En el fondo, el perro no tiene los mismos requerimientos de nosotros, no es lo mismo darle una dieta natural adecuada. Exacto. Que darle el arroz con pollo, etc. O sea, el perro necesita una parte de vísceras, necesita una parte de hueso, también en la dieta, que nosotros le ofrecemos molido por un tema de seguridad, obviamente. Claro. Y necesita una parte de fruta y verdura, pero no es la parte esencial de la dieta. Eso es como para que le quede claro a la gente, porque mucha gente piensa que el perro debería comer la base de fruta y verdura, o carbohidratos, y después la proteína. Claro, o sea, para ello el fruta y verdura es un complemento de alimentación. Sí, es un aporte de fibra, de hecho. De fibra. Exacto. Y fíjate que, claro, cuando entró esta comida procesada, los pellets y todo lo que usted conoce, también se decía, oye, lo que pasa es que esto es mucho más sano, es mucho mejor que usted le esté dando, no sé, te invento otra comida que finalmente termina con daño hepático, o que puede terminar con daño de riñón, por un tema de balance y de proporción. Lo que pasa es que el tema de la dieta procesada, efectivamente, es súper práctico y es un tema súper cómodo para el estilo de vida que tenemos nosotros hoy día, llegar, abrir una bolsa, sacar en el fondo una cantidad X y listo. Claro. Suena muy práctico y muy sencillo, pero a nadie le hace lógica que un alimento procesado sea realmente saludable. Y como te digo, si nosotros empezamos a enfocarnos en las patologías que sufren hoy día los perros, como el cáncer, como el sobrepeso, como la diabetes, bueno, un montón de enfermedades, sobre todo las alergias que hoy día están, todos los perros con alergias. Sí. Todos también tienen un foco o un, en el fondo, nacimiento en el intestino. Todo tiene que ver con la nutrición hoy día y se sabe eso, ya se están haciendo muchos más estudios, están apareciendo marcas súper buenas y, bueno, la verdad que los perros andan mucho mejor. Entonces, es como que la naturaleza habla por sí sola. Nace este producto, ¿qué tiene una hamburguesa, por ejemplo? ¿Cómo se fabrica esa hamburguesa y qué contenido? Mira, estas hamburguesas son de vacuno de pradera. La marca Wargo, que es la marca que trabajamos nosotros, es una marca que se basa en carnes de la Patagonia. Tenemos una línea que es de cordero magallánico, una que es de vacuno y otra que es de guanaco, ya. En este caso, estas hamburguesas son de vacuno y llevan, por ejemplo, como primer ingrediente, carne de vacuno. Llevan una parte de hueso molido, que es el hueso carnoso, que hoy día se sabe que tiene que ser parte de la dieta natural del perro. El perro come hueso, ahora, por un tema de anatomía, de cómo han ido cambiando la raza, obviamente, yo no puedo llegar y darle un hueso a cualquier perro. Hay que tener precaución, por lo tanto, nosotros lo agregamos molido. Además, tiene hígado, que es la parte de vitamina de la dieta natural del perro, es el multivitamínico natural por excelencia. Y, bueno, frutas, verduras, ya, frutas tiene muy poquito. Las hamburguesas de guanaco, por ejemplo, llevan huevos también de gallinas libres, ya. Y así vamos, son tres recetas complementarias en el fondo. Ahora, en el tema, claro, precio-beneficio, para un perro de distintas razas, un perro pequeñito, por ejemplo, esto alcanzaría bastante bien y podría, en precio, competir, por ejemplo, con el Peret. Sí, tal cual. O sea, esta caja, por ejemplo, viene con 15 hamburguesas, de 200 gramos cada una, que son estas. Para un perro, por ejemplo, un Yorkie, un Chihuahua, un Pultoy, un perro de 4 o 5 kilos, con una caja para el mes te alcanza. Ahora, un perro salchicha, que es un poco más de peso, digamos, son dos cajas al mes y ya un perro un poco más grande, como un Schnausen, un Beagle, qué sé yo, son tres cajas al mes. Ya estamos hablando de 20 mil pesos a 60 mil pesos. ¿Pero un Golden? Ah, un Golden te sale, sí, ahí se te va a inflar todo. De hecho, no tenemos planes para Golden todavía. Para Golden, vamos a hablar de hacer los planes. Lo que pasa es que también es un tema de practicidad, porque son cajas que tú tienes que guardar en el congelador. Imagínate, un Golden tienes que guardar 25 cajas al mes, entonces no... Tendría que llegar un refrigerador para ello. Claro, pero... Algo de la casita del perro, un refrigerador ahí va... Una pregunta, ¿por qué esto viene congelado? ¿Lo entibio? ¿Cómo el procedimiento párselo a...? Mira, es bastante sencillo. Tú, en la noche, en el fondo, descongelas una hamburguesa en el tupper, o la cantidad de hamburguesas que necesite tu perro, y al otro día amanecen descongeladas y las sirves. Y las sirves. ¿Qué pasa con la familia de los gatos? Todavía no tenemos productos para gatos, pero esperamos que en 2020 tengamos una línea para gatos, porque el gato sobre todo se beneficia mucho con la dieta crúa, porque el gato es carnívoro estricto. Entonces, lamentablemente, el alimento procesado, por un tema de estructura, no puede llevar menos de un 30% de carbohidratos. Ah, perfecto. Hay que meterle almidón para poder hacer la croqueta, y eso no pasa con la dieta crúa, y el gato asimila peor todavía los carbohidratos que el perro. Oye, ¿qué pasa con los cachorritos? ¿Los cachorros... Correcto. Ya, pero sí, es para cualquier estado fisiológico. Tú hablabas de planes, me gustaría si podemos ver la página web que tiene Natalia en este emprendimiento para mascotas, donde tú me decías que tenías planes, planes para... Sí, tenemos planes mensuales que funcionan con suscripción, en el fondo, tenemos un método de suscripción mensual, donde te llega con despacho incluido, en el fondo te llega despacho a domicilio, cada 30 días, el alimento, junto con los suplementos, por ejemplo, el caldo de huesos que tenemos acá también, que es un suplemento de vitaminas y minerales para complementar la dieta, ahí están los planes. Te llega a domicilio, en el fondo, la dieta entera para el mes, y se va variando, o sea, un mes te puede llegar vacuno, otro mes te puede llegar guanaco, otro mes te puede llegar cordero, y va así. Y todos los planes, además, también incluyen asesoría veterinaria, que es súper importante, porque estamos hablando de una dieta crúa, obviamente hay que tener muchas cosas en cuenta, y la gente no sabe, es algo súper nuevo. Natalia, ¿tú hablabas de despacho, despacho de todo Chile? Por ahora estamos en Santiago y en Viña del Mar, y la semana que viene, si todos se alejen, estamos abriendo un punto en Magallanes, en Punta Cana. Muy bien, muchísimas gracias Natalia, te felicito por tu emprendimiento, emprendimiento saludable, hoy día que quisimos, por supuesto, abordarlo hacia nuestras mascotas. Estamos ya con los perros, ya prometidos el próximo año los gatos, para usted que es amante de los gatitos. Recuerde que este segmento y todos los segmentos de nuestro programa, usted los puede revisar en nuestra página web, www.doctorencasatv.com. Y así también les recuerdo que estamos en Instagram y en Facebook, donde nos puede seguir. Y agradecer a toda la comunidad, porque estamos sobre los 7500 suscriptores en YouTube, donde también usted se puede suscribir, y todas las semanas llegan ahí a su pantalla los mejores segmentos de Doctor en Casa. Hacemos la pausa y estamos con ustedes.